Otra vez el flaco de cuero lo que decía Ramón ¡Cuidado con la pelota! ¡El campo está húmedo! ¡Las pelotas de cuero! ¡El servicio! ¡Por parte de Correa Provencia! ¡El campo que gana! ¡Es el peón de su cuento personal! ¡Es cuarto con el divorciario! ¡Y le gana la pelota de cuero! ¡Y no va a quince de verlo porque va! ¡Fuego por el cuero! ¿No sabríamos decirlo hace rato que esto de la pelota de lejos que le pega al Toño González? Le pica un par de metros por delante de la que era hermosa, le van a buscar al chiquito, le van a rebote y le van a dar a la de Correa que sabe, que en cara hacia adentro, en la posición como viene el balón con la fuerza que va, saca el centro de la pieza, recuerda que está metido en el medio, debe estar con la cabeza, se anticipa un crimen con el arco, a disposición, marca el cuarto para la búsqueda.